Los bomberos franceses Sebastián Homar y Romain Mayfredi dictaron un curso teórico práctico sobre técnicas operativas para combatir incendios en zonas urbanas. El entrenamiento práctico se desarrolló en el predio del IPS en Mariano Roque Alonso. 40 bomberos de diferentes compañías, tanto de la capital como del interior del país, participaron de la capacitación. Estamos aprendiendo los bomberos a realizar técnicas en extinción de incendios, ingresos a zonas internas, edificios de vivienda, para poder aplicar las técnicas que nos están enseñando. El capitán Barreto, si bien se mostró conforme con este tipo de capacitaciones, no ocultó su indignación por la mala calidad de los equipos que utilizan los bomberos paraguayos. Cuando ellos desechan equipos de un año, dos años por norma de seguridad, nosotros usamos equipos por 15, 20 años. Inclusive recibimos equipos que han sido ya dados de baja en otros países. En cuanto a protección personal, sí, estamos muy por debajo de los niveles deseados, porque tengan en cuenta que nuestros equipos también son donados y también vienen ya de segunda, tercera mano. A modo de antecedente, en el año 2014, seis bomberos de distintas compañías viajaron a Francia para capacitarse. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.